Voy a pedir al equipo técnico, sobre todo a Iluminación, que pueden apagar los focos porque con los ojos de lo que voy a enseñar ahora se van a iluminar este plato. Sara Rubio, buenas tardes. Dile, a ver si puedes conseguir que los dos se relajen, que están en el sofá de su casa. Que estén tranquilos, que están como sentados en una mesa de... que se relajen. Ya está. Estaban muy nerviosos. Yo llevo todo este rato embobada, Toñi, con esta imagen. A ver si nuestro compañero Alex os reenseña. Estas manos entrelazadas, que estaban tan nerviosas en el momento en que las he dicho buenas tardes, se han cogido las manos y están ahí dándose fuerza el uno al otro. Son dos hermanos, Toñi, que se adoran y se nota y se ayudan. Antes me decía Ramiro, dice, ¿cómo no nos vamos a ayudar si cuando a Sammy le falta un pañal, le damos el pañal de Ismael? Y si no, al revés. Canta conmigo. Hermanos, en lo bueno y en lo malo. Bueno, me dicen desde el control... Como yo tenía que cantar, Toñi.